Somos Peces y Pájaros, una banda de aquí de la ciudad de Córdoba, un cuarteto integrado por Agustín Neme en guitarra, Lucas Mazola en batería, Adrián Baudet en guitarra y Augusto Ochoa en el bajo. Aproximadamente estamos tocando hace un año y medio, con varias influencias del rock alternativo y también británico, y bueno, tratamos de expresar eso con otros conocimientos y otras influencias musicales como puede ser el folk, el grunge y todo el rock en general, básicamente. Bueno, en este momento nos encontramos armando el material para el primer disco, o sea, estamos en la etapa previa, que es el armado de maquetas, y calculamos que para fin de año o principio del año que viene ya vamos a estar con el disco en la calle. Bueno, a pesar de que somos una banda tan nueva, tenemos un año de toques en vivo, este año estuvimos tocando un montón, tres veces en Belle Epoque, tocamos una vez con Valle de Muñecas, tocamos en el 990, en el Ciclón, así que nos estamos moviendo mucho, pero bueno, ahora paramos para grabar el disco, como te contaba. Nos pueden escuchar en MySpace, myspace.com barra peces y pájaros, y nos pueden buscar en el Facebook y hacerse amigos en peces y pájaros también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!